Realidad preocupante. La aparente reducción en las cifras de denuncia de violencia contra la mujer en algunas naciones de América Latina guardaría una verdad oculta. Al parecer estarían resignadas a quedarse en casa con su potencial maltratador antes de morir aisladas en un hospital por la COVID-19. No hay un estudio que lo pueda decir, pero yo creo que por lo que estoy viendo entre mis amigos, entre los grupos de WhatsApp, la gente le tiene más miedo a morir solo que a quedarse en casa y resistir la violencia. Contrario a la República Dominicana, las cifras de maltrato sí se dispararon en países como Brasil y Argentina, cuando inició el encierro obligatorio. de sus supuestos agresores dentro de casa, eso las torna más vulnerables a nuevos episodios de violencia o aquellas que nunca vivenciaron pueden pasar a vivenciar esta situación de violencia. Nos parece que en ese sentido es importante que los dispositivos, por lo menos que se busquen, si hay una situación más grave, lo primero que orientan en las distintas oficinas de la mujer o en las direcciones de género es hacer la denuncia policial, porque de acuerdo a la gravedad... gobiernos y ONG alertan que los casos seguirán en ascenso durante el periodo de cuarentena, en una curva que podría llegar a su pico cuando finalice el confinamiento.